Es un contrato... Señora, ¿tiene usted problemas o algo así? Pero, ¿dónde hay contrato, señora? Usted no firmó nada, ¿no? Cuando tú tienes una aplicación hay un contrato. Señora, pero usted firmó, usted... Sí, es un proceso implícito que existe con Uber y un usuario. Imagínate yo. Señora, no ha gastado usted nada de su dinero, señora. Mire, está haciéndolo perder tiempo a nosotros, al joven y a usted. Nosotros tenemos otras pinches cosas más que hacer, de estar que nos roben otras pinches cosas, de estar aquí con una señora que parece una niña de 14 años, señora. Ni de 14 años, de 13, de 12. Por favor, descienda del vehículo y retírese en otro Uber. Claro, con otro Uber para no quedarme sola. Pídalo usted. No se lo voy a pedir yo. Ya le hablé a mis compañeros. No se quieren subir con una persona que los va a tratar así. Para nada. Mejor pídalo usted de su aplicación, en buena onda. Pídelo, pídelo, pídelo. Señora, no le cuesta nada pedirlo usted. No le cuesta nada, o sea, en serio. Bueno, ¿cómo le hacemos? De verdad, pídelo. Que usted pide el Uber. Pide el Uber. Lo que pasa es que tú me habías dicho que tú lo cancelabas. Yo lo cancelé. Yo pedí la opción. Exacto. Te pregunté, ¿cómo le hacíamos? Mire, yo no le voy a dar la opción, porque usted me está tratando mal. Estoy tratando mal. Todavía le di la opción. Yo le dije, le voy a pedir un Uber. Ya, de verdad. No, no le dije. O sea, yo no la voy a llevar así. Puedo pagarte el efectivo, puedo pagarte con la tarjeta, me quiero ir a mi casa. Pues háblele a otro Uber, señora, y págale con otro Uber. Y ya. Me cae un viaje ahorita. ¿Cómo le hacemos? De veras. Yo nunca me había pasado. Y de verdad quiero que me lo solucie. Mire, señora, ya le están diciendo de la buena manera que por favor usted pide otro Uber, porque al joven no le están haciendo caso a sus compañeros. Usted pide un Uber para que...